Comisión Estatal de Aguas informa para este jueves una temperatura que oscilará entre los 12 y 32 grados centígrados, con una jornada calurosa pero con cielo nublado y viento en dirección al suroeste de 22 kilómetros por hora. Pedro Escobedo, mínima de 11 y máxima de 30 grados, con una jornada con la presencia de nubes dispersas y viento en dirección al este de 26 kilómetros por hora. Améalco de Bonfil, la temperatura oscilará entre los 12 y 31 grados, con una tarde calurosa y una racha con cielo despejado. Ezequiel Montes, mínima de 12 y máxima de 30 grados centígrados, con una racha de viento en dirección al noreste que alcanzará los 19 kilómetros por hora. Para los próximos días, este viernes, mínima de 13 grados centígrados y máxima de 31 por la tarde, con una racha de cielo nublado sin probabilidad de lluvia y con racha de viento en dirección al suroeste de 19 kilómetros por hora. Para el sábado, la temperatura será variable entre los 2 y 32 grados centígrados con la presencia de nubes dispersas y viento hacia el suroeste de 19 kilómetros por hora. Y el domingo, mínima de 12, máxima de 32 grados por la tarde, se espera una jornada con la presencia de nubes dispersas y viento en dirección del suroeste que alcanzará los 22 kilómetros por hora.